DP Radio. Al encuentro con el pueblo. ¿Cómo están queridos amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Les invitamos a acompañarnos durante esta hora, donde podrán enterarse sobre las acciones defensoriales y verificativos que realizan nuestras delegaciones y coordinaciones a nivel nacional. Bienvenidos. Comenzamos con los titulares del día. En Potosí, la Defensoría del Pueblo rescata a una persona amenazada de ser linchada en la comunidad Castilla-Uma del municipio de Macha. En Cochabamba, la institución defensorial participó de la campaña unidos en la lucha contra todo tipo de violencia infantil. En Oruro, la Defensoría del Pueblo coordina acciones de defensa de los derechos de los migrantes venezolanos. En Chuquisaca, la institución defensorial pide a la gobernación que asigne fondos para los centros de acogida de administración delegada. La institución defensorial capacita al personal de la dirección de género y asuntos generacionales del municipio de Guarnes. En el Alto, la Defensoría del Pueblo coordina con tres instituciones la atención a las personas adultas mayores en situación de abandono. En Tarija, la institución defensorial capacita al personal de salud y municipal del municipio del Puente sobre la interrupción legal del embarazo. En Potosí, la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades legislativas a adecuar los reglamentos de la Comisión de Ética. La institución defensorial exige a la alcaldía de Villavaca, Guzmán, contratar profesionales para atender a las poblaciones vulnerables. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. La Coordinación Regional de Yayagua rescató con vida a una persona de 30 años de edad amenazada de ser linchada en la comunidad Castilla-Uma del distrito Ayoma, en el municipio de Macha, que era acusada de robar un vehículo indocumentado. Gestiones pacíficas para la solución de conflictos realizadas por la Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo de Yayagua lograron el rescate de una persona con vida de 30 años de edad de la comunidad Castilla-Uma del distrito Ayoma del municipio de Macha, quien se encontraba amenazado con justicia por mano propia, como sanción, por el robo de un vehículo indocumentado. En Macha, prácticamente este robo había suscitado en el municipio de Chayapata el día domingo, sustituyendo hasta el distrito o hasta el municipio de Tinquipaya. Es así que en Tinquipaya, cuando lo han encontrado, con la movilidad robada, lo han trasladado hasta el municipio de Macha, donde lamentablemente querían hacer justicia con sus manos propias. En ello, la Defensoría del Pueblo, ya ha conocido esta situación, hemos podido percatarnos hasta el lugar del hecho, entonces donde las autoridades del lugar y los hermanos vecinos comunarios de ese sector han podido entender que no es la justicia indigna originaria campesina el deshacer y el hacer desaparecer, por ejemplo, a una persona. La entidad defensorial también orientó sobre la aplicación y administración de la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, que derivó en la devolución del vehículo, resarcimiento económico de daños provocados por el robo y la suscripción de compromisos para evitar hechos delincuenciales por parte del acusado, quien reconoció el robo del automóvil. Para DP Noticias, Gunar Llanos, desde Lallagua, Potosí. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo participó en la campaña Unidos en la Lucha contra Todo Tipo de Violencia Infantil, que busca reducir los casos de violencia en contra de esta población vulnerable. La Defensoría del Pueblo en Cochabamba participó en la campaña Unidos en la Lucha contra Todo Tipo de Violencia Infantil. Amigas y amigos de Radio DP, informar que la Delegación Departamental de Cochabamba el día de hoy ha participado desde las 7 de la mañana en una campaña de prevención de violencia a niñas, niños y adolescentes, en coordinación con la Instancia Técnica Departamental de Política Social y otras ONGs y fundaciones, que también coadyuvan a prevenir el tema de violencia a niñez y adolescencia. En ese sentido, el personal de esa delegación, en diferentes puntos de la ciudad, ha distribuido material didáctico, trícticos, como ser temas de prevención de violencia sexual, violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, información también sobre el VIH SIDA y otros temas muy importantes de prevención de violencia, y más aún cuando ya se acercan las fechas de carnaval. Situación de que ha permitido llegar a más de una persona, a niñas, niños y adolescentes, para difundir y prevenir la violencia al Departamento de Cochabamba. Para DP Noticias, Golbeto Rocha, desde Cochabamba. Más del 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Aunque cada año se incrementa el porcentaje de víctimas, hombres y niños. En Bolivia, desde 2018 se han denunciado 1,687 casos de trata y tráfico de personas. Si estamos atentos, podemos cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes, y evitar que sean víctimas de trata de personas. Si ves algo extraño, denúncialo. Con nuestro compromiso, los sueños viajan libres, seguros y protegidos. Debemos unirnos para luchar contra la trata de personas. Unidos 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 contra la trata de personas. En el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, hacemos un llamado a los bolivianos y las bolivianas para que nos unamos y construyamos un país más seguro y con un futuro libre de trata de personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos. Unidos contra la trata de personas. Una mañana ha salido, seis de la mañana. Un sábado era el 17 de enero. Y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. La seguridad comienza en casa. Da la confianza. Hazlo. Vive con respeto. Continuamos con DP Noticias del Informativo de los Derechos Humanos. Ahora vamos con nuestro resumen informativo en idioma aymara. Vamos con nuestro compañero Teodoro Blanco. Unidos en la lucha contra todo tipo de violencia infantil. Yánapáñatáqui. Venezuela Marcat Puririnaca. Oruro Defensoría del Pueblo Uxanja. Yánapáxaraquíwa. Con amas jupanácaru arjata-táazpa. Chukizaca Marcasarú Arjatíri. Yánapáxaraquíwa. Con atija gobernación. De Chukizaca Jupanácaja. Colque Uxapáñápatáqui. Ján Utáni Cauxen Amirinácatáqui. Santa Cruz Marcasaro Arjateri, Parlaquipa Bjarakiwa, Dirección de Asuntos Generacionales a que municipio Guarnes, Ucán Yatishtanyadaki. Autopata Marcasaro Arjateri, Ucán ha Yanaptap Bjarakiwa, Marcaza Apnaferinakampi, Hachatatanaka, Mamanaka, Waxchakipta Tanaka, Utjap Bjarataki. Tarija Marcasaro Arjateri, Ucán ha Yatichap Bjarakiwa, Taki Collier Gilatanakaro, Municipio del Puente Uxatokanha, aca Interrupción Legal del Embarazo, Suma Apnacañataki. Potosí Marcaro Arjateri, Uxán ha Parlaquipa Bjarakiwa, Autoridades Legislativas Municipales, Reglamento Nakapa, Suma Guaquichayañataki, aca Ley 243 Sartayañataki. Tugueñañataki, Coordinación Defensorial Monteagudo, Uxatokenha, Alcaldía Villabaca Guzmán, Ucarou, Mayip Jarakiwa, Profesionalidad Contratañataki, Hizk Anxata, Hacenakaru. Patanaka, Mamanaka, Hichuru, Hacha, Halyupacha Uru, Uxatokenha, Arunta Taptawa, Radio DP, Marcasaro Arjatiri, Uxatokenpacha. La Organización Internacional para las Migraciones, UNICEF y ACNUR visitaron a la Delegación Defensorial de Oruro para coordinar acciones de defensa de los derechos de los migrantes venezolanos que pasan por este territorio, en su mayoría rumbo a Chile. La tarde de este martes 22 de febrero, personeros de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, UNICEF y ACNUR visitaron a la Delegación Defensorial de Oruro para coordinar acciones que permitan velar por los derechos de los migrantes ante la cantidad de ciudadanos venezolanos que pasan por territorio orureño, en su mayoría hacia la República de Chile. Hemos recibido en la Delegación Departamental de Oruro la visita de personeros de la OIM, de la misma forma de ACNUR y de UNICEF, con este tema preocupante de la situación migratoria de ciudadanos venezolanos en el sector de Pisiga, en el puesto fronterizo de Colchani, de manera concreta. A ese efecto, la reunión ha sido bastante saludable para poder conocer percepciones, esencialmente desde la mirada de la vulneración de derechos humanos que de una u otra forma se está protagonizando en el sector. Sin embargo, de ello también es importante puntualizar que la Defensoría del Pueblo, por línea institucional, trabaja en procesos de regularización de la situación de los migrantes. De la misma forma, se ha hecho denuncias ante las instancias competentes desde nuestra Oficina Nacional de la Unidad de Movilidad Humana para poder trabajar esta temática tan sensible que tiene que ver con los derechos de las personas migrantes y obviamente con énfasis en niños y niñas que se encuentran también junto a sus padres. A ese efecto, hemos tenido esta reunión muy saludable para poder trabajar y enfocar esta temática de manera conjunta. En posteriores días, vamos a hacer también visita con el responsable de la Oficina Nacional del Tema Migratorio para poder encarar también algunos lineamientos de manera más concreta. Los representantes de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, UNICEF y ACNUR, como miembros de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, realizan una evaluación en terreno para identificar la situación de flujos venezolanos considerando el mapeo de actores, la identificación de necesidades y protección. Desde Oruro, para la ADP Noticias, Robert Luis Sardinas Castro. La Defensoría del Pueblo pide a la Gobernación de Chuquisaca que agilice la consideración de la Ley Departamental de Asignación de Recursos para el Funcionamiento de 10 Centros de Acogida de Administración Delegada y de 5 comedores populares. La Defensoría del Pueblo pide a la Gobernación de Chuquisaca que agilice la consideración de la Ley Departamental de Asignación de Recursos para el Funcionamiento de Centros de Acogida de Administración Delegada. La Defensoría del Pueblo pide a la Gobernación de Chuquisaca que pueda viabilizar los desembolsos económicos para el normal funcionamiento de 10 hogares, tanto de niñez y adolescencia como también de personas adultas mayores. Estos hogares tienen una administración delegada con la Pastoral Sociedad Cáritas. Estos recursos sirven, entre otros temas, para el pago de servicios de personal, la adquisición de alimentos, entre otros temas importantes y el no realizarlos oportunamente pone en situación de riesgo a quienes se encuentran en estos hogares. Los recursos cubren el 50% de los gastos de funcionamiento de hogares que acogen a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en Sucre, Yamparaes, Yotala y Camargo. La Defensoría del Pueblo capacitó a 30 profesionales de la Dirección de Género y Asuntos Generacionales del municipio de Guarnes sobre la prevención y atención de la violencia a las mujeres, entre otros temas. La Defensoría del Pueblo, en el marco del convenio suscrito con el Gobierno Autónomo Municipal de Guarnes, realizó la capacitación a 30 profesionales que se desempeñan en la Dirección de Género y Asuntos Generacionales. Los talleres de capacitación y fortalecimiento institucional comprendieron temáticas de manuales de atención y procedimientos de atención a víctimas en el marco de la Ley 348, la Ley 870, Ley 243, y otros temas que, de acuerdo a las preguntas de los participantes, se fueron desarrollando. Se define primeramente como la ayuda que nos están brindando de actualizar a todo nuestro personal, al equipo multidisciplinario, es importante la presencia de la Defensoría de todo lo que trabaja con nosotros en la mano de la Dirección de Género. La Defensoría del Pueblo El Alto propició una reunión con la Unidad del Adulto Mayor de la Alcaldía, el Servicio Integral de Justicia Plurinacional y la FELCC, para coordinar la atención y apoyo a las personas adultas mayores en situación de abandono. La Unidad del Adulto Mayor tiene tres programas que realiza. Uno de los programas está destinado a la defensa y restitución de derechos, que es el tema que nos trae aquí el día de hoy. El tema de conciliaciones puede ser tal vez de desalojo o conflictos familiares. Entonces, nosotros consultamos a los adultos mayores si están de acuerdo en iniciar un proceso penal. Un caso que recién ha pasado hace seis meses, no más, no aquí, abajo de la ciudad. Tres de la mañana se encuentra una señora de la adulta mayor, extraviada por la terminal. Desde las tres de la mañana hasta las seis de la mañana el patrillo le ha dado vueltas, ¿no? Por todos lados. Primero haciendo la búsqueda, tratando de que la señora recuerde algo, y también buscando algún lugar de cojita, ¿no? Y no se encontró en la ciudad de abajo, no sé por qué motivo, pero no había un lugar donde nos puedan recibir a esa obra. En Tarija, la Defensoría del Pueblo capacitó al personal y de atención a poblaciones vulnerables del municipio del Puente sobre la interrupción legal del embarazo y la Ley 870 del Defensor del Pueblo. Como Defensoría del Pueblo hemos desarrollado el taller con servidores públicos de la red de salud del municipio de El Puente. Han asistido a este evento los médicos titulares de los 12 centros de salud que atienden a todo el municipio del área rural. El tema que hemos tratado, en realidad son dos temas que hemos tratado, es sobre la interrupción legal del embarazo y la Ley 870. Ha sido muy importante, según lo manifestado por los participantes, el tocar estos temas, ya que les ha servido para que ellos puedan tener conocimiento sobre el alcance de esa sentencia constitucional y aplicarla en sus áreas de trabajo, ya que sabemos que en las zonas rurales hay un alto índice de violencia hacia las niñas, hacia las mujeres de violencia, que es violencia sexual. Del 2015 al 2024, las Naciones del Mundo proclaman el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Resolución 68 barra 237. Las Naciones Unidas declaran el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Reconocimiento, Justicia, Desarrollo, son los pilares de esta proclama. Bolivia asume el compromiso para consolidar la proclama mundial. El Estado determina el diseño del pueblo afro-boliviano. Ley 848. Declaración del Decenio Internacional y el Programa de Actividades para los Afrodescendientes. Me llevaron de La Paz a Vilazón y en ninguno de los puestos de control me detuvieron. Deciración del Decenio Internacional. Deciración del Decenio Internacional, EnLOespère. Deciración del Decenio Internacional Deciración del Decenio Internacional y el Programa de Actividades para los Espí seller Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo Si decides emprender un viaje buscando un sueño Mantente alerta Un viaje puede ser una gran oportunidad Pero también un camino hacia la trata de personas Todos podemos ser víctimas de trata Mujeres, hombres, niñas y niños Unidos contra la trata de personas Unidos contra la trata de personas Unidos contra la trata de personas Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos Unidos contra la trata de personas Ahora vamos con nuestro resumen informativo en idioma quechua Vamos con nuestra compañera Celia Céspedes Defensoría del Pueblo Defensoría del Pueblo Institución Defensoría del Pueblo Institución Defensoría del Pueblo Estudoría del Pueblo Institución Defensoría del Pueblo Institución Defensoría del Pueblo Defensoría del Pueblo Sucre y la acta Manta Institución Defensoría del Pueblo Mañarizpa casi ancai Alcaldía Villa Baca de Guzmán Cajman Busca yata contratan anacupas Caj profesionales Cajunata Psicólogo Chantapis Trabajadora Social Taima Llanca nancupas Atenderizpa La delegación defensorial de Potosí exhortó a las concejalas y concejales de diferentes gobiernos municipales a garantizar la adecuación de los reglamentos de la Comisión de Ética a la Ley 243. La delegación defensorial de Potosí, en el encuentro departamental contra la acosa y violencia política hacia mujeres rumbo a la primera cumbre nacional, exhortó a las concejalas y concejales de diferentes gobiernos autónomos municipales a garantizar la adecuación de los reglamentos de la Comisión de Ética en el marco de la Ley 243 para hacer frente y sancionar los hechos de violencia política. También convocó a las entidades del Estado a hacer frente a los hechos de violencia política de forma interinstitucional. Esta circunstancia, la delegación defensorial ha instado a todos los participantes concejalas y concejales no caer en hechos de violencia, mantener en vigencia el derecho que nos asiste la Ley 243. De la misma forma, se ha hecho una recomendación al Tribunal Electoral a realizar mayor incidencia en los 41 municipios para tener mayor participación de concejalas y concejales como asambleístas departamentales. Del encuentro, organizado por el Tribunal Departamental Electoral de Potosí, participaron concejales, asambleístas legislativos departamentales y otras autoridades relacionadas a la temática. Hacemos un llamado a todas las concejalas de tener mayor participación para ir luchando contra el acoso y la violencia política, generar espacios de diálogo para el cumplimiento de los derechos. Para DEP Noticias, Gunar Llanos, desde Potosí. La Defensoría del Pueblo exige a las autoridades municipales de Villavaca, Guzmán, contratar personal en psicología y trabajo social para garantizar la atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. La Defensoría del Pueblo exige al municipio de Villavaca, Guzmán, garantizar la contratación inmediata de profesionales en el área de psicología y trabajo social. La Defensoría del Pueblo, a través de la Coordinación Regional de Monteagudo, exige a las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Villavaca, Guzmán, garantizar la contratación de los servicios de psicología y trabajo social, recordar a las autoridades del municipio. La Ley 348 también señala que para su funcionamiento deberá asignar presupuesto, infraestructura y personal necesario y suficiente y especializado para toda la población. En este sentido, el Gobierno Autónomo Municipal de Villavaca, Guzmán, tiene la responsabilidad de prestar servicios de apoyo psicológico, social y legal. La falta de estos profesionales fue constatada en una verificación realizada por la entidad defensorial. Ahora vamos con un nuevo sector de DP Noticias, servicio a la comunidad. Como Defensoría del Pueblo, hemos lanzado una importante campaña de recolección de insumos, alimentos, ropa, de igual forma colchones, medicamentos, agua y otros que en este momento son fundamentales para contribuir y asistir a nuestros hermanos guaraníes que tras la tragedia acontecida por los desbordes en los ríos que ha propiciado las intensas lluvias justamente en estos tiempos han vivido una grave desgracia. Más de 300 familias que es ahora cuando nos necesitan. La Delegación Defensorial de Tarija convoca a la ciudadanía a solidarizarse con las más de 300 familias afectadas por la riada de la provincia O'Connor. En ese departamento, les invita a donar víveres, alimentos secos, ropa para niños y adultos, medicamentos, agua potable y otros enseres. Los donativos se reciben en las oficinas ubicadas en la calle Engabi 789, Barrio El Molino, en Tarija y en la calle Juan XII, en Yacuiba. Hoy en nuestro sector cultural hablaremos sobre la presentación de murales en la ciudad de Cochabamba que tiene realidad aumentada. Esta propuesta está presentada por El Martadero. Gracias Micaela. Hoy les traemos una propuesta desde Cochabamba, quien de la mano del proyecto El Martadero nos presentan 30 murales de arte urbano pero que tienen una característica especial que son de realidad aumentada, haciendo un énfasis en mujeres artistas a lo largo de la historia, destacando entre las mujeres bolivianas artistas, a la escritora de la Zenubio, como también a la música Luz Milacarpio. Pueden pasar a ver estos murales que están en toda la ciudad de Cochabamba, junto con la aplicación por parte de El Martadero. Llegamos a la parte final de la emisión de hoy. Fue un placer acompañarlos. Les invitamos a que puedan seguir todas las transmisiones de nuestras cuentas institucionales en redes sociales. Será un placer acompañarlos mañana. Los esperamos.